¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío Registra cofres en finca frenesí Bueno, este desafío es super fácil, solo tendremos que registrar 7 cofres en esa zona Y así vamos a concluir con este desafío Hay algunos desafíos que yo no lo hice pero se lo muestro en pantalla Bueno, los desafíos que yo no hice serían Eliminación en señores de la sal, mejor conocido como salpicunero salado Bueno, este desafío solo es matar a 3 personas Y así concluimos con este desafío Podemos hacerlo en combate de capos, dúo solitario, escuadrón, arena y tríos Como ustedes gusten El segundo desafío que es Inflige daño a oponentes desde el interior de un vehículo El siguiente desafío es Inflige daño a oponentes desde el interior de un vehículo Es el mismo que el anterior Pero ahora este nos pide que hagamos 10.000 de daño Bueno, les recomiendo que lo hagan en combate de equipo Ya que como va a haber mucha gente que lo va a estar haciendo este desafío Hay que aprovechar para completar este desafío Si ustedes ven que no me completé este desafío Pero es normal, ya que yo estoy grabando el desafío antes de que salga Ya que mañana inicia la semana 8 Y bueno gente, así concluimos con este desafío tan fácil Y eso sería todo gente Si te gustó por favor suscríbete Me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adiós